Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Diabetes sin Problemas. Estamos en el capítulo que se llama Sustancias que nos perjudican y hoy vamos a leer la mentira de la soya soluble, espero que les guste. La propaganda que ha creado el mercado de ventas de productos a base de soya ha sido tan efectiva que ha logrado que la soya, también llamada soja, que era considerada un producto no comestible hace solo unas décadas, hasta en Asia se convirtió en una industria gigante. La publicidad cambia mentes. La soya no sirvió de alimento hasta que se descubrió el proceso de fermentación durante la dinastía Zhou de China. Los primeros productos fermentados de la soya fueron la salsa de soya, el tempeh, que es un tipo de pastel de soya fermentada, el nato, que son frijoles o frijoles de soya fermentados, y la sopa miso, sopa a base de soya y algas. Los chinos no comían soya sin fermentar, tal como lo hacían con otras legumbres como las lentejas, debido a que la soya contiene una alta cantidad de lo que podríamos llamar antinutrientes naturales. En el proceso de su evolución, algunas plantas como la soya desarrollan formas de defenderse de los depredadores y de los insectos, creando sustancias naturales que las hacen inservibles para los animales o para los humanos. Por eso hay plantas cuyos frutos son venenosos o pueden alterar la digestión de un animal o ser humano al ser ingeridos. La soya crea su propia enzima natural que bloquea la enzima digestiva de las proteínas que tenemos los humanos llamada tripsina, por lo cual es muy difícil de digerir para los humanos. El consumo de sustancias que inhiben la tripsina como las que contiene la soya se ha visto que causan un recrecimiento de enfermedades del páncreas, incluyendo cáncer. Además, la soya es muy alta en su contenido del llamado ácido fítico, que es una sustancia que bloquea la absorción de minerales esenciales, tales como el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro y especialmente el mineral zinc, que tiene mucho que ver con proteger al sistema inmune, con mejorar la función sexual en los hombres y con evitar el cáncer de la próstata. Las deficiencias de zinc como las que se podrían causar cuando un diabético consuma alimentos a base de soya causan resistencia a la insulina, lo cual engorda y le descontrola la diabetes. Para colmo, la deficiencia de zinc es causa de depresión. La soya también contiene los llamados goitrógenos, que son sustancias que bloquean la función de la glándula tiroides. En el año 1991, un científico japonés reportó en su estudio clínico que el consumo de solo dos cucharadas de soya por día durante solo un mes aumentaba significativamente la producción de la hormona TSH, que es la hormona que produce el cerebro humano cuando necesita que la glándula tiroides produzca más hormona tiroidea. El aumento en la hormona TSH que produce la soya refleja claramente que la soya suprime la función de la tiroides con sus goitrógenos y reduce su producción, por lo cual el cerebro se ve forzado a producir más hormona TSH para forzar a la tiroides a que le responda con más producción de la hormona tiroidea. Esto es lo mismo que le pasa a una persona hipotiroidea y la soya lo produce. A las personas que padecen de hipotiroidismo, se les detecta esta condición cuando la hormona TSH está produciéndose en demasiada cantidad. El consumo de soya suprime la función de la tiroides con sus goitrógenos, lo cual definitivamente reduce el metabolismo del cuerpo. El hipotiroidismo causa depresión, obesidad, fatiga, estreñimiento, caída de pelo al peinarse, insomnio, frío en las extremidades, pérdida del interés en la actividad sexual y descontrol en la diabetes. Los goitrógenos que contiene la soya no son nada buenos para los diabéticos que desean restaurar su metabolismo para controlar su diabetes y lograr un mayor nivel de energía y salud. Con toda esta información a la mano, le recomendaría a los diabéticos que se mantengan alejados de los productos compuestos de soya, incluyendo la leche de soya. Para controlar la diabetes hace falta restaurar el metabolismo y eso no se puede lograr cuando la soya bloquea la función de la glándula tiroides, que es la glándula que controla el metabolismo del cuerpo. Intolerancia al maíz Hay algunos temas que pueden ser más dolorosos que otros y este es uno que puede causar intenso dolor cultural y emocional a mis amigos mexicanos que dependen del maíz como alimento principal en su dieta. Lo mismo pasa con las sabrosas arepas de los venezolanos y colombianos, al igual que con docenas de otros platos típicos de toda Latinoamérica. Los maíz son alimentos que contienen o que son a base de maíz. El grano más vendido en todo el mundo es el maíz. Después de ese va el trigo, pero el maíz es el rey a nivel planetario. En los Estados Unidos el maíz es una cosecha política, dado que los políticos estadounidenses, senadores y legisladores desde hace años crearon leyes que subsidian, pagan parte del costo con fondos del gobierno. Bueno, las cosechas del maíz. Esto lo hicieron los políticos para así garantizarles un ingreso a los agricultores de maíz y obtener los votos de estados sureños, que son los grandes productores de maíz. El gobierno estadounidense para mantener el apoyo de los votantes de los estados del sur creó estas leyes federales de subsidios a los agricultores de maíz que los obliga a comprar todo el maíz que se produzca y lo almacenan por esta razón de atraer un favoritismo político. Es que ningún político estadounidense se atreve a reversar. Los Estados Unidos está flotando en maíz. Es la misma situación que convirtió a los Estados Unidos en el productor mundial más grande del famoso jarabe de maíz de alta fructuosa que está acabando con la salud del mundo y que es una de las causas principales de obesidad y de diabetes tipo 2. Muchas personas tienen cuerpos que son intolerantes al maíz y a sus productos derivados, incluyendo la fructuosa de maíz y el aceite de maíz. Ya usted sabe que si su cuerpo resulta ser intolerante al maíz, no habrá manera en que usted puede evitar las drásticas subidas y bajadas de glucosa. Si insiste en consumirlo, no se puede razonar con el cuerpo porque el cuerpo no piensa ni decide, solo reacciona. A la hora de controlar la diabetes, le toca descubrir las sustancias o alimentos a los que su cuerpo reacciona de forma negativa y una de las que tiene que sospechar es del maíz. Nuevamente le recuerdo que llevo más de 15 años ayudando a miles de personas a restaurar su metabolismo y constantemente me he topado con la intolerancia al maíz como uno de los obstáculos. Lo único que le puede hacer daño a usted es aquello que no conozca. Al igual que con el gluten o cualquier otra sustancia o tipo de alimento, le toca a usted detectar y eliminar de su dieta cualquier alimento que le esté causando irritación al sistema nervioso de su cuerpo. Si realmente quiere controlar la diabetes. Para colmo, más del 95% de todo el maíz que consumimos ha sido producido de semillas que han sido genéticamente modificadas. Lo que esto quiere decir es que ya prácticamente no existe ningún maíz que no haya sufrido cambios genéticos hechos por la industria para aumentar la producción de las cosechas y para desarrollar granos de maíz que sean resistentes a los insectos. Este es un tema altamente controversial en el cual no deseo participar porque no existe la evidencia que me gustaría enseñarle al respecto. Pero me limito a decirle que si su cuerpo tiene como le pasa al cuerpo de bastantes personas que he conocido una intolerancia al maíz y lo consume, tampoco podrá controlar su diabetes. Le toca a usted ponerse curioso, curiosa. Si sospecha que el maíz pudiera estarle causando síntomas raros, problemas en la piel, subidas y bajadas erráticas de glucosa, elimine el maíz de su dieta por dos semanas y asegúrese de que su cuerpo no es intolerante. Hacerlo puede ser bastante difícil porque el maíz, al igual que el gluten, están por doquier. Lea las etiquetas de los alimentos y se dará cuenta. Cumplo con abrirle los ojos a la posibilidad de tener una intolerancia al maíz, esperando así ayudarle a encontrar todo aquello que le pueda hacer fracasar en su control de la diabetes. La bola está en su cancha. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Diabetes sin problemas. Déjenme sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, en Facebook estoy subiendo videos que no están en YouTube. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas.